Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a ver un gráfico que es de los más curiosos que he visto desde hace tiempo. No sé si conocéis estos diagramas, es un diagrama triangular, tiene forma de triángulo, lógicamente, y no es muy habitual, pero es muy útil para relacionar tres variables. En este caso, es una página web que ha hecho un estudio de las principales ciudades del mundo en el que entiendo que han hecho como una encuesta, no sé si es con una encuesta o con datos oficiales, en el que, bueno, sale un porcentaje de, es decir, qué es lo que haces tú para trabajar dentro de la misma ciudad. How do you travel to work? O sea, de cómo lo haces, ¿no? Es decir, con movilidad activa, ¿eso qué significa? Caminando, yendo en bici, con monopatín, imagino que con el patinete este, ¿vale? Public transport, ¿vale? Es decir, si utilizas autobús, si utilizas cercanía, si utilizas metro, si utilizas el tram, si utilizas un tramvía, por ejemplo, o cualquier transporte público o colectivo, ¿no? Y con coches privados, incluyendo taxis y mobility apps, es decir, si utilizas Uber y todo esto, incluso también bla, bla, cara, entiendo, pues bueno, digamos que tú aquí tienes que ir marcando, ¿no? Y te saldría. Vale, claro, yo aquí es como que yo no podría marcarlo porque yo ahora mismo trabajo fuera de mi ciudad. Vale, y no es lo mismo, o sea, yo en Alcoy, el coche apenas lo pillo, mientras que para ir a trabajar, pues tengo que ir con mi coche todos los días, ¿no? Porque tampoco hay transporte público. Entonces, aquí haciendo un poco, eso es decir, si yo trabajase en Alcoy, solamente he trabajado en Alcoy una vez en mi vida, durante un año, se podría decir que, bueno, yo era como 95% yendo a pie, porque con bici pues tampoco, hace como 10 años que no pillo una bici, transporte público nada, y esto se pone, bueno, por segundo, vamos a reducirlo un poquito, exacto. Y con coche, a ver, nunca he ido, pero bueno, siempre hay algún momento en el que a lo mejor tal, no lo recuerdo, pues bueno, yo estaría aquí. ¿Por qué estoy aquí? Fijaos. Estaría en el 95% de la Active Mobility, ¿vale? Estaría, bueno, aquí me saldría como en el 0%, y aquí abajo, que serían los coches privados, me marcaría aquí, ¿vale? Vamos a imaginar que sí que utilizo un poquito el transporte, entonces fijaos como aquí se ve más, aquí se ve más claro. Fijaos, ¿no? La línea de color azul, la línea de color amarillo y la línea roja, ¿no? Entonces, pues eso. Entonces, claro, pero esto no va sobre mí, entonces aquí es sobre las ciudades que se han investigado, es decir, aquí son ciudades de todo el mundo, fijaos que hay una tendencia bastante importante de gente que suele utilizar el transporte privado, por ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, una ciudad, a ver, por ejemplo, Atlantic City, por ejemplo, fijaos que aquí sería, pues, gente que utiliza muchísimo el coche, 34%, bueno, sería también Canberra, por ejemplo, a ver, es, mira, por ejemplo, esta que nos ha salido, ¿no? San Francisco, 86% la gente va a trabajar con coche privado, con taxi y tal, y el 14% restante se divide, 8%, 8% transporte público, y 6% caminando, bicicleta, etcétera, ¿vale? Es decir, que aquí serían muchas ciudades vinculadas a, bueno, a grandes ciudades como Estados Unidos, nos ha salido también alguna de Australia, por ejemplo, en la otra, en el otro extremo, por ejemplo, aquí tenemos esta ciudad, a ver si nos sale, esta ciudad, ¿cuál sería? No nos sale, yo, ¡ah! Esto soy yo, ¡anda! Vale, vale, no, no, pero a ver, pero esto, sí, sí, esto si me comparase, pero yo quiero ver esta ciudad aquí, esto, vale, Mozambique, fijaos, es una ciudad, a ver si nos sale, por favor, no, esto soy yo, a ver, esto, Mozambique, fijaos, es una ciudad en la que, se me, se me, esto se me va, vale, es un 5%, a ver, espera, vamos a ver, tranquilidad, ¿eh? Bueno, en Mozambique este, pues eso, vamos a poner otra ciudad, ¿por qué me sale esto, tío? A ver, si nos sale bien, por favor, mira, Bilbao, ¿vale? Fijaos, es una ciudad, yo estuve en Bilbao, estas vacaciones de Navidad, y la verdad que me lo creo, es decir, el 34% utiliza o coche, o transporte público, es decir, en Bilbao hay metro, por ejemplo, parece ser que funciona bastante bien, y también hay muchos carriles, hay mucho carril bici, por ejemplo, gente, se puede ir a pie, relativamente a pie, se puede ir, bueno, también, por supuesto, con los patinetes, pero sí que hay, hay muchos lugares para, para ir en bici, ¿vale? Sabéis que lo de la bici, muchas veces te lo venden como, bueno, es algo del futuro, o el presente, o lo necesitamos, para cumplir con las, con las metas de desarrollo sostenible, pero claro, si tú no, si, si tú no construyes infraestructuras, como carriles bici, no tienes un sistema de alquiler de bicicletas urbano, pues es complicado, ¿vale? Entonces, pues, mira, os quería enseñar, a ver, aquí, si seguimos bajando, porque esto sería un poquito global, es que lo que pasa es que esto se me está, se me está petando, y no sé por qué, a ver, compare location, o sea, fijaos, un poco, Estados Unidos, ¿no? La mayoría de las ciudades están aquí, ¿vale? Es decir, que son ciudades, en las que, el uso del coche, está totalmente descompensado, en comparación con, otras medidas más, más ecológicas, digamos, ¿no? Lo comparas con Austria, por ejemplo, las ciudades de Austria, pues es bastante más equilibrado, por ejemplo, si ponemos, esto sería viena, pues fijaos, está muy, muy equilibrado, es decir, esto no significa que no tengas que utilizar el coche, muchas veces, es que me prohíben pillar el coche, no, no es eso, lo que pasa es que muchas veces hay alternativas a los coches, yo, por ejemplo, cuando voy a cenar, o a comer algún día en casa de mis padres, está como a 20 minutos de mi casa, más o menos, nunca he pillado el coche, ¿por qué lo hago? Bueno, la primera, el primer motivo es porque lo conseguí era absurdo, porque puedo ir a pie, y en segundo lugar, porque bueno, la zona donde viven mis padres, pues es una zona que es difícil aparcar, y muchas veces digo, pues tío, voy caminando, a no ser que llueva un montón o algo, vale, pero es un poco eso, que pasa que esto se aplica más a las ciudades, a las grandes ciudades, fijaos, esto está por regiones, voy a poner esto, a ver, que se vea bien, un segundo, a ver, que lo quiero, que se vea bien todo, vale, bueno, más o menos, fijaos que en Europa, hay como más diversidad, evidentemente, esta parte de aquí, será las zonas de Holanda, de hecho, nos había salido, bueno, aquí nos había salido Kosovo, pero aquí, Utrecht, vale, Holanda, fijaos, Holanda es una de las, de los países, de las naciones, con mayor uso de bicicleta, por habitante, en muchos sitios, bueno, está como desaconsejado totalmente, pillar el coche, porque llegas mucho más rápido, en bicicleta, ¿no? O sea, sería como esa, esa Europa del norte, en cambio, tenemos, por ejemplo, en el Reino Unido, pues hay zonas, en las que hay una mayor dependencia del coche, por ejemplo, aquí tengo incluso Lieja, Bélgica, es curioso, ¿eh? como hay diferencia entre Países Bajos, que está a muy poca distancia de Bélgica, ¿no? Toulouse, ¿vale? Luego tenemos zonas en las que, por ejemplo, aquí en París, ¿no? En París, lo que realmente funciona, parece ser, es el transporte urbano, el transporte colectivo, sobre todo el metro, yo entiendo que ciudades como Londres, París, por ejemplo, Roma, pues tienen esto, ¿no? En América del Norte, es decir, ciudades de Estados Unidos y Canadá, pues no tenemos ese problema, me refiero, no tenemos tanta dependencia a lo mejor del transporte colectivo, porque muchas veces ni existe o no es útil, y es todo vinculado con el coche, mientras que el tema del carril bici en muchas ciudades es, bueno, es como una mentira, imagino que lo verán a lo mejor en Twitter o en las redes sociales y dirán, ¡guau! ¡Qué interesante! Y luego ves que no. En el África subsahariana, ¿vale? Es decir, son de los países menos desarrollados del mundo, pues bueno, tenemos pocos ejemplos, pero fijaos, aquí tenemos. Bueno, en realidad, África subsahariana, claro, aquí han puesto, si no, si digamos, dentro de África, pues bueno, son ciudades un poco más desarrolladas, por ejemplo, Ciudad del Cabo, ¿vale? Pues aquí sí que hay una gran dependencia del coche, es decir, es un modelo de ciudad muy similar al que podemos encontrar en Estados Unidos, y sin embargo, tenemos la capital de Ghana, Acra, pues que bueno, que ahí sí que el uso de, bueno, de caminar o de ir en bici y tal, pues está mucho más extendido, y lo de Mozambique que hemos visto antes, pues eso, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, así vamos acabando? Entonces, por ejemplo, fijaos, ciudades de, bueno, del sudeste asiático, ¿vale? Pues China, por ejemplo, yo me acuerdo cuando era pequeño, pues siempre era como es, mira, van todos en bicicleta, claro, porque son tantos, y claro, no pueden ir en coche, también es verdad que antes era muy caro para los chinos tener un coche, ahora ya no tanto, pero veréis como nos encontramos a una ciudad de China, efectivamente, tenemos aquí todo China, 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 aquí en cambio, con las que tienen mayor dependencia, es Australia, Australia tiene un modelo, Australia no hace Holanda, no sale también Taiwán, pero estas ciudades tienen un modelo urbanístico muy similar al de Estados Unidos, es decir, como son calles y barrios muy dispersos y un sistema de transporte público, pues muy deficiente, en cambio, aquí sí que tenemos, por ejemplo, Japón, Tokio, la gente se mueve mucho con los cercanías y también con el metro, por supuesto, y bueno, ya, pues esto si lo queréis ver, la verdad que está bastante chulo, está muy interesante, no me quiero.